Este es el estandarte que servirá ahora como emblema del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y deberá estar en todas las unidades militares del país en todas sus embarcaciones cuando se hagan homenajes especiales a nuestro Comandante Supremo. Aquí está el estandarte del Comandante Supremo de nuestro pueblo. Muchas gracias. La ciudad albiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ministra del Poder Popular para la Defensa, recibirá el estandarte del Comandante Supremo. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte de nuestro Comandante Supremo y Eterno que desde hoy enarbolarán en todas las unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que nuestro pueblo nos los hizo con sus manos. Y esa unión cívico-militar está más firme que nunca. Que nadie se equivoque con nosotros para la defensa de nuestra patria, mi comandante en jefe. Aquí está este estandarte, pues. Este estandarte con su mirada, con su presencia, es el símbolo mayor de la unión cívico-militar y de la lealtad a la revolución socialista de Venezuela. Mi comandante en jefe, permiso para llevarlo hasta el comandante del desfile para que haga su primera pasada como historia de este primer año de conmemoración de la partida de nuestro comandante Eterno. Hoy será un día histórico porque primera vez que desfilará en un desfile cívico-militar. En honor a todos nuestros visitantes, a nuestro pueblo y a todo el mundo que vea lo que hemos logrado en 15 años de revolución. Todos nuestros sistemas de armas, toda nuestra repotenciación de las armas y nuestro pueblo junto con su fuerza armada, demostrando esa unión cívico-militar que nadie nos las va a quitar. Autorizada.